Seguimos en un minuto, está Adrián Salonia en casa de gobierno. A ver con quién, con el Ministro del Interior, puede ser, a ver. Bueno, Pablo, si estás aquí con el Ministro del Interior, Florencio Randazzo, acaba de finalizar prácticamente el anuncio de la Presidente. Bueno, Randazzo, un análisis de este anuncio de Cristina Kirchner. Bueno, creo que ha sido una decisión que nos debe poner contentos a todos los argentinos, poder llevar la jubilación mínima a 1.045 pesos a partir de la aplicación de esta ley de movilidad que pusimos en marcha ya por el 2009 y que prevé dos aumentos durante el año, uno en marzo y uno en septiembre de cada año. Este año, con el aumento que dimos en marzo, más el 16.90 que acaba de anunciar la Presidenta, casi nos vamos a un aumento, no, casi nos vamos a un aumento del 26,49% para este año. Esto es lo que hace llevar la jubilación mínima a 1.045 pesos. Y también el anuncio del aumento de las asignaciones familiares, para todos los pibes, los hijos de los trabajadores argentinos, aquellos que tienen trabajo legal y aquellos que no lo tienen o aquellos que ganan menos del mínimo. Es decir, van a pasar a ganar de 180 pesos a 220 pesos. Y lo más importante de esto es que esto se ha hecho con una administración muy responsable del ANSES, razón por la cual también señalaba la Presidenta, esto no produce ningún aumento de ningún tributo, así que no hay ninguna razón para que luego con esta excusa se aumenten algunos precios, algunos que generalmente cuando el pueblo argentino recupera parte de su poder adquisitivo, quieren incrementar los precios. Ministro, antes de dejarlo con Pablo Dugan, la Presidenta se refirió a la oposición, la cuestionó en su forma de actuar. Bueno, ¿qué tiene para decir? Mire, nosotros no tomamos estas decisiones pensando en la oposición, nosotros lo hacemos pensando en nuestros jubilados. Venimos teniendo una política en materia social sobre el sector pasivo realmente muy activa. Desde el año 2003 a la fecha, recién señalaba la Presidenta, la mínima aumentó un 600%, el haber promedio un 296%. Incorporamos en el sistema jubilatorio más de 2.400.000 nuevos jubilados. Con las asignaciones familiares incorporamos 3.550.000 pibes, ahora en noviembre del año pasado. Y ahora estamos produciendo nuevamente un aumento de la jubilación mínima y estamos produciendo un aumento de las asignaciones familiares. Pablo, el Ministro del Interior te está escuchando. Ministro Randazzo, un gusto, ¿cómo le va? Hola. Ministro, ¿nos escucha? No, no lo escucho. Bueno, seguí vos, Adrián, no hay problema. Ahí tenemos un problema con los retornos. Seguí vos, adelante, no más, Adrián. A ver, hola. Ahí está. A ver, Ministro Randazzo, ¿nos escucha? Sí, perfecto. Ah, bueno, fantástico. Gracias, un gusto. Ministro, ¿cómo cree que debería reaccionar la oposición que está intentando llevar adelante un proyecto de ley para convertir a todas las jubilaciones que se pague el 82% móvil de los salarios? ¿Cómo cree que queda esa idea luego de estos anuncios de la Presidenta? Me parece que la oposición debe ser lo suficientemente responsable y seria y saber que debe, sobre todo cuando es vos, algún tipo de propuesta tiene que ser sustentable esa propuesta. Mire, lo peor que podemos hacer es jugar con las necesidades de nuestros jubilados. Nosotros tenemos una ley que hemos sancionado fin del 2008 que prevé aumento para marzo y septiembre de todos los años para que esa decisión no quede en manos de ningún funcionario de turno, sino que se aplique con suficiente previsibilidad todos los años que conforman esa fórmula a dos componentes básicos que tienen que ver con el desarrollo de la economía, con la incorporación de nuevos trabajadores al sistema de seguridad social, con el aumento de la recaudación. Por eso bien señalaba la Presidenta, este año estamos dando casi un aumento en las jubilaciones de un 27%, 26.90%, esto es lo que nos permite empezar a pagar una jubilación a partir de septiembre de 1.045 pesos más el aporte del PAMI. Y por otra parte, aumentar las asignaciones familiares de 180 pesos a 220 pesos. Es decir, estamos invirtiendo 1.37% del Producto Bruto Interno, un Producto Bruto Interno que es 63% mayor que el que era en el año 2003, donde se invertía solamente el 0,5% del Producto Bruto Interno. Y me parece que aparte tenemos una política en materia social de recuperación del sector pasivo realmente muy buena desde haber aumentado la mínima del año 2003 hasta la fecha en un 600%, el haber promedio aumentó el 286% y hemos incorporado más de 2.500.000 jubilados. Es decir, me parece que hay toda una política en materia social y sobre todo de recuperación del sector pasivo que muestra a las claras cuál es la política que tiene nuestra Presidenta. Y Ministro, esta idea de la oposición de por un lado bajar las retenciones, ¿no es cierto?, cuando venzan las facultades delegadas. Y por el otro lado aumentar las jubilaciones. ¿Usted cree que es buena voluntad o cree que hay intenciones de complicar la gestión del gobierno? Es claramente una falta de responsabilidad. Me parece que los argentinos tenemos que entender que la estabilidad macroeconómica la debemos defender entre todos. Porque cuando hemos perdido la estabilidad macroeconómica y un modelo virtuoso económico le ha ido mal al conjunto de los argentinos. Así que me parece realmente de una cuota irresponsabilidad absoluta. Por un lado proponer baja de determinados impuestos o en este caso de aranceles a la exportación primaria de la soja. Y por otro lado querer aumentar las jubilaciones de forma irresponsable. ¿A quién no le gustaría aumentar más la jubilación? Inclusive más de lo que ha anunciado la Presidenta. Pero tenemos que hacer que cada decisión que se tome sea sustentable en el tiempo. No, está claro. Por eso le preguntaba cuál era la motivación. ¿Cuál creía usted que era la motivación? Si esto era buena voluntad, intenciones de mejorar las condiciones de la gente o por ahí un poco de picardía política, ¿no? Falta de responsabilidad. Pero no con el gobierno, con los argentinos. Y sobre todo con un sector que ha sido postergado durante muchos años que han sido nuestros jubilados y pensionados. Aparte se torna poco creíble que quienes propongan esto son quienes que cuando gobernaron bajaron el 13% las jubilaciones, dejaron a millones de argentinos sin poder jubilarse, no instrumentaron las acciones de acción universal por hijo. Nosotros tenemos autoridad moral. Desde el año 2003 el expresidente Kirchner, como la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hemos tomado decisiones en forma permanente para ir mejorando el sector pasivo en la Argentina. Ministro, ha sido muy amable en atendernos. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Que le vaya muy bien. Gracias. Y gracias a Adrián Salonia. Gran trabajo como siempre allí en Casa de Gobierno. Lucio sigue ampliando su análisis sobre estos anuncios de la presidenta. Pablo, los jóvenes, los niños y adolescentes, los menores de 18 años por los cuales los padres cobran asignación universal por hijo, son casi siete...